Este taller será impartido por el doctor Alberto García Robledo, y tiene como nombre desarrollo de tableros web de visualización de datos con Python, Dash y Dash SilverEye. Y bueno, no voy a hacer una introducción a la plática para ir directamente con el taller del doctor. Adelante, Alberto, por favor. Gracias, doctor Héctor. ¿Me escucho bien ahí? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por la introducción y gracias a todos los asistentes. Asistentes, ¿no? Como ya mencionaba el doctor Héctor, pues vamos a tener un taller sobre técnicas o bibliotecas específicamente de programación para la visualización de tableros, tableros de visualización, tableros de datos. Entonces, sin mayor preámbulo, me voy a permitir compartir la pantalla. Y antes de comenzar, compartirles el enlace a través del chat, si es posible. Voy a compartir el enlace a la presentación, a la cual pueden acceder desde sus computadoras, ¿no? A través de cualquier explorador web. Entonces, me voy a permitir copiar este enlace y ponérselos. Lo vamos a poner aquí en el chat a todos los asistentes y panelistas. Ahí voy a estar compartiendo. No sé si el moderador del día de hoy podría, por favor, nada más apoyarme a compartir este enlace también en YouTube. Así lo desean. Y muy bien. Así es. Ahí está ya. Porque es importante. Muchas gracias, doctor Héctor, porque vamos a... Ahí van a ver varios enlaces que nos vamos a tener varias actividades y ejercicios, ¿no? Durante este taller para que vayan ahí accediendo directamente a los enlaces, ¿no? Que vaya yo presentando en las diapositivas. Entonces, ahí les pasé ya el link. Y, bueno, ya con esto hecho, vamos a comenzar entonces con la presentación. Y, bueno, precisamente el tema del día de hoy va a ser el desarrollo de tableros web de visualización de datos con Python, Dash y Dash SilverEye. Como ya les mencionaba hace un momento, pues, vamos a aprender de manera intuitiva cómo desarrollar tableros de visualización de datos utilizando Python y una biblioteca de programación bastante utilizada en el mundo del data science, que es Dash y Plotly también. También de la... Ambos de la misma empresa llamada Plotly, ¿no? Para la generación de tableros que tienen como particularidad el hecho de que se pueden visualizar en la web, ¿no? Es decir, el resultado de estos ejercicios siempre va a ser una visualización que ustedes pueden abrir en su explorador web que muestra distintas, a lo mejor gráficas, tablas o inclusive visualizaciones más sofisticadas como, por ejemplo, redes geoespaciales interactivas. Es decir, que pueden ustedes hacer... Utilizar el mouse para interactuar con estas... Con estas gráficas estadísticas o estas visualizaciones, ¿no? Que por otra parte están ligadas unas con otras de modo tal que cuando interactuamos con una, a lo mejor se actualizan los datos en otra parte de nuestro tablero, ¿no? Pero bueno, sin mayor preámbulo, esta es la... Va a ser la estructura de este taller. Primero voy a permitirme dar una breve introducción acerca de la biblioteca Dash y de la biblioteca Plotly también, ¿no? Para luego pasar a dos... A la explicación a través de ejemplos de dos conceptos, los dos conceptos más importantes probablemente que son necesarios comprender para poder desarrollar tableros de visualización web con Dash, que son los layouts y los callbacks de Dash. Que, pues, spoiler alert, pues, los layouts son básicamente la organización de los componentes visuales de nuestro tablero, ¿verdad? Y los callbacks implementan la funcionalidad, ¿verdad? O a través de ellos le decimos al tablero cómo va a funcionar o a reaccionar cuando el usuario empieza a interactuar con las gráficas del tablero, ¿no? Después de revisar varios ejercicios para ejemplificar diferentes conceptos relacionados a los layouts y callbacks, vamos a hacer una actividad en la primera parte de nuestro taller, que va a ser poner todo lo que hemos aprendido juntos, ¿no? Durante los temas de los layouts y callbacks, ¿no? Para la generación de un tablero de visualización para visualizar correlaciones entre variables, variables numéricas en un dataset que nosotros tengamos a la mano, ¿no? Esa va a ser la primera parte de nuestro taller. En la segunda parte de este taller vamos a revisar una biblioteca de visualización que se integra con Dash, llamada Dash SilverEye, desarrollada como parte de uno de mis proyectos de investigación aquí en el Centro Geo Unidad Querétaro, que es básicamente un componente para el framework Dash que permite la visualización de redes geoespaciales. Una muy útil, pues son las redes de caminos, ¿no? Que vamos a revisar a fondo en esa parte de la presentación. Lo vamos a ver también a través de algunos ejemplos, ¿no? Para ver cómo utilizar esta biblioteca y vamos a hacer un experimento también, a ver si ojalá que funcione, que pues, que va a ser que ustedes van a tener durante el transcurso del día de hoy acceso a esta biblioteca a través de libretas Collab de Google, ¿no? Para que ustedes jueguen un poquito con ella, ¿no? Antes de su lanzamiento final, ¿no? Y finalmente vamos a realizar una actividad. Vamos a poner ahora sí todo lo que vimos juntos en el taller, incluyendo las visualizaciones de redes de camino Dash SilverEye. Para visualizar las calles más largas de la ciudad en la que ustedes vivan, ¿no? Bueno, entonces, básicamente es el outline de este taller. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué es Dash? ¿No? Dash es básicamente, como ya les decía, una biblioteca de programación Python. Más específicamente, es un framework web, ¿no? Es decir, una biblioteca que me permite armar aplicaciones web 100% en Python, que es algo relevante. Para aquellos que ya tengan experiencia en programación web, pues ya sabrán que tienen que meterse con diferentes lenguajes, ¿no? Tanto de programación en el lado del servidor o en el lado del cliente, JavaScript, por ejemplo, a lo mejor PHP, Python mismo puede ser, ¿no? C Sharp, tal vez. Pero también para armar una aplicación web, sea el dominio de aplicación que sea, tienen que también saber otros lenguajes como HTML, ¿no? Lenguajes de marcado del lado del cliente o JavaScript, como ya lo mencioné, también del lado del cliente o inclusive lenguajes de reglas como CSS, ¿no? Hojas de cascada de estilos. Y pues esto ya involucra, pues, una curva de aprendizaje no tan fácil de abordar en la que ustedes tienen que ir aprendiendo diferentes lenguajes en diferentes lados de la aplicación, que cliente, que servidor. Y por otra parte, estamos los que, pues, tenemos la necesidad de generar visualizaciones que exploten las tecnologías web también, pero que a lo mejor no estamos tan familiarizados con todas estas tecnologías, ¿no? Web. Y entonces es aquí donde entra precisamente Dash, ¿no? Que nos permite, como ya decía, escribir aplicaciones web de un tipo muy específico, que son de visualizaciones de datos, de tableros, ¿no? En forma de tablero. Y con la particularidad, nuevamente, de que solamente vamos a necesitar saber Python, al menos la mayor parte del tiempo, salvo que necesitemos hacer cosas más avanzadas. Ahí sí, si tenemos experiencia en programación web con otros lenguajes, podemos también aprovecharlas, ¿no? Entonces tenemos esa flexibilidad también. Pero yo diría que el 90-95% del tiempo solamente van a necesitar Python, ¿no? Entonces, ya con Python pueden ustedes armar aplicaciones web. Ese es el mensaje de este bullet, ¿no? Si nos ponemos un poquito más técnicos, podemos mencionar que Dash está escrito sobre otros frameworks, también bastante populares en el ecosistema de Python web, ¿no? Que es Flask, Plotly.js y React.js, siendo estas últimas dos bibliotecas de programación para JavaScript. Plotly, para poder generar plots, ¿verdad? Gráficas estadísticas en JavaScript, para poder visualizarlas en nuestras páginas web. Y React.js, que es un framework bastante amplio para programar interfaces gráficas web, utilizando el paradigma de programación de diseño basado en componentes, ¿no? En donde cada uno de los elementos de nuestra interfaz gráfica va a estar representado por un componente de React, ¿no? Entonces, esto, toda la complejidad involucrada para programar con Flask, Plotly, React, va a estar encapsulada, va a estar transparente para nosotros. No vamos a tener que tocar JavaScript, Dash está ya escrito encima de estas bibliotecas para que, utilizando la interfaz de programación de Dash, 100% en Python, podamos nosotros aprovechar las capacidades de otras bibliotecas de programación web, ¿no? Sin tener que tocarlas directamente. Entonces, en resumen, Dash es un framework que nos permite el desarrollo de aplicaciones web de un tipo muy específico, de visualizaciones de datos, de tableros de datos, sin la necesidad de escribir ni HTML, ni JavaScript, CSS, o cualquier otro lenguaje de programación marcado o destilado, ¿no? Propio de la web, ¿no? Sin saber programar en ello. Ahora, Dash es de código abierto, no tienen que pagar por él. Tienen una licencia bastante permisible, que es la MIT. Y no solamente ustedes pueden leer para Python, sino que si ustedes programan, por ejemplo, en R, que es otro lenguaje muy popular en el ecosistema de data science, ¿no? Pues también hay un binding, es el término técnico, ¿no? Es decir, una versión de Dash para R, ¿no? Pero también para Julia, otro lenguaje de data science, ¿no? Que está tomando, y matemáticas también, ¿no? Que está tomando bastante auge, e inclusive para el framework de .NET, ¿no? Entonces, Dash puede ser utilizado desde múltiples lenguajes, pero yo, en mi perspectiva personal, yo creo que la versión más popular es precisamente la de Python, porque Python es el lenguaje más utilizado en el campo de data science, ¿no? Y para que no se imaginen qué es lo que pueden hacer ustedes, ¿no? Con Dash, pues, los invito a revisar, los que lo deseen así, este enlace de aquí, ¿no? Que es un enlace directo a la galería de aplicaciones, de una galería de aplicaciones escritas con Dash, y nos podemos encontrar, pues, una variedad de tableros, ¿no? Ya así, nada más viendo las puras capturas de pantalla, ¿no? De cada uno de los tableros. Por ejemplo, este de aquí vamos a darle un vistazo, ¿no? Para no quedarnos con la curiosidad. Este tablero de, dice acá, detección, ¿no? De objetos para automóviles, pues, autónomos, ¿no? En donde tenemos, acá, esto ya no es una captura de pantalla, ¿no? Esto ya es, este... Dale, me inicio de aquí. Esto es ya un tablero propiamente dicho, ¿no? En donde de un lado tenemos una imagen anotada por un usuario, ¿no? Es decir, podemos interactuar, en otras palabras, con la imagen, ¿no? Este, utilizando diversos controles que nos ofrece ya el tablero, ¿no? Para manipular la imagen. Son usualmente controles para hacer panning, que es mover el tablero, ¿no? O la imagen o el gráfico, arrastrarlo. O bien, herramientas para hacer zoom, zoom in y zoom out sin ningún problema, ¿no? A veces el panning y el zoom in lo acabo de hacer, ¿no? También tenemos otros elementos aquí. Por ejemplo, tenemos en nuestro tablero listas desplegables, ¿no? Tenemos botones, en este caso, que nos permiten ir de un frame a otro. Porque realmente esto representa como que un video, ¿no? Por lo que estoy viendo aquí. O seleccionar a lo mejor un frame aleatorio, ¿no? De este video, ¿no? En donde se están mostrando el resultado aquí. De anotaciones hechas por humanos, ¿no? Es decir, aquí un humano vino y dijo, a través del mismo tablero, esto es un carro, ¿no? Y este es otro carro, ¿no? Y del lado derecho tenemos básicamente la misma, aparentemente la misma, el mismo frame, ¿no? De ese video. Pero que puedes, sí, adelante. Perdón por interrumpirte. Hay muchísimas personas que todavía no tienen el link para entrar a la presentación. Yo lo he compartido en el chat, creo. Pero si hay alguna persona que todavía no haya entrado, por favor hágamelo saber. Porque sí es importante que todos estemos. Totalmente, sí. Sí, si hay alguna persona que necesite el link, este, con, lo vuelvo a proporcionar si es necesario. Excelente. Muchas gracias, Alberto. Sí. No, gracias a ti. Y, retornando acá a la explicación del dashboard, pues, hacer notar que, pues, este mismo tiene otros controles. Por ejemplo, este slider de acá, ¿no? Que nos permite manipular, ¿no? Lo que estamos viendo en el lado derecho del dashboard, ¿no? Entonces, más que meterme al detalle de lo que hace el dashboard, lo que quiero hacer es atraer su atención al hecho de que es de la complejidad de este dashboard, ¿no? Que involucra, en este caso, dos plots aquí interactivos, cada uno, ¿no? Que son básicamente imágenes de un video, ¿no? Botones que nos permiten navegar a través de los frames o imágenes de este video. Inclusive, pues, drop down list aquí o cajas de menús desplegables, ¿no? Para seleccionar opciones dentro del tablero, para, en este caso, seleccionar diferentes objetos, ¿no? O sliders, ¿no? Que nos permiten a lo mejor, o en este caso, pues, configurar los parámetros o tunear los parámetros de cierto algoritmo, ¿no? Y ese es un ejemplo nada más, ¿no? Ah, pero también tenemos acá arriba, pues, tenemos un, una barra de navegación con, con, con enlaces a otras partes, ¿no? O otras visualizaciones. Entonces, ahí tenemos, tenemos esto de aquí, ¿no? Otro ejemplo, vamos a ver, ¿qué les parece este de aquí? En donde ya tenemos un mapa, ya tenemos algo ya geospacial, ¿no? Que es un dashboard, a lo mejor, más intuitivo. Tenemos varios paneles, ¿no? Esto, a juzgar por, por el, por las etiquetas del dashboard, está visualizando las torres celulares a nivel mundial, ¿no? En donde se pueden, aparentemente, seleccionar algunas, ¿no? De, de todas, ¿no? Y aquí tenemos abajo un mapa, ¿no? En donde vemos, pues, una nube de puntos, en donde seguramente cada punto representa una torre mapeada, ¿no? En el espacio, ¿no? Una, una red celular. Y acá tenemos una gráfica interactiva, ¿no? Una gráfica de barras horizontal, que, pues, nos permite cuantificar las, y clasificar las torres seleccionadas por sus diferentes tipos, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente un dashboard bastante rico, que incluye otras gráficas acá, de barras verticales, ¿no? Que nos dicen otras estadísticas, conteos estadísticos, ¿no? Acerca de las torres seleccionadas en la visualización de aquí, ¿no? Y, ¿cómo seleccionarlas? Aquí, para, tengo curiosidad, parece ser que conforme nosotros vamos moviendo aquí el, el zoom del mapa, pues, solamente se están tomando en cuenta aquellas torres que, que están mostradas en ese nivel del zoom, ¿no? Entonces, acá, pues, puedo predecir que tan pronto como la, el, el backend, ¿no? De este dashboard haga los cálculos para hacer el filtro de las torres que están en este, solamente en este marco, a este nivel de zoom, pues, todas las demás gráficas seguramente se van a actualizar automáticamente, ¿no? Ahí tenemos 2.63 millones de torres seleccionadas en esta parte del, del, del oriente de Europa, este, y del, 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 del Medio Oriente, ¿no? Aquí en, en Asia ya. Tenemos también paneles con información general, ¿no? Con enlaces. Y, bueno, yo creo que estas, estos dashboards y cualquier otro que ustedes quieran ver, por ejemplo, este de acá nos, nos muestra ya un plot ya en tres dimensiones, ¿no? Eh, acelerado seguramente por WebGL, que ahorita vamos a ver más adelante en la segunda parte a qué nos referimos con WebGL, ¿no? En este caso parece ser un, eh, un, un, un dashboard de reconstrucción MRI, ¿no? Para el estudio del cerebro, donde tenemos nuevamente un plot principal con el cual podemos interactuar libremente, ¿no? Y tenemos un panel a la derecha que se va actualizando conforme nosotros vamos interactuando con el panel de la izquierda, ¿no? Otro tipo de, de tablero muy diferente, pero igualmente integrado de componentes que es aquí como que la, la constante entre todos estos tableros, ¿no? Entonces, nos encontramos con componentes que integran diferentes partes de un tablero, ¿no? Y, bueno, los invito a seguir explorando. O sea, aquí nada más es como una probadita para que se empiecen a dar una idea de todo lo que podemos hacer y los dominios de aplicación que podemos, eh, eh, trabajar, los que podemos trabajar utilizando DASH, ¿no? Aplicaciones de, eh, de finanzas, aplicaciones, eh, de, de biología molecular, aplicaciones de, de biología, ¿no? Vaya, aquí hay una cantidad interminable de tableros para que los vayan, los vayan revisando ustedes, ¿no? Bueno, regresando a nuestra presentación, vamos a, a continuar para no quedarnos acá. La siguiente pregunta que se estarán haciendo es, bueno, ¿y cómo instalo DASH, no? Yo ya lo quiero utilizar, ya estoy convencido de que puedo generar aplicaciones interesantes, ¿no? Con esta biblioteca. Pues nada más fácil que emitir en su terminal, eh, de Windows o de Linux o de, o de MacOS, ¿no? El comando pip install dash, ¿no? Bueno, aquí se asume que en sus computadoras ya tienen instalado, eh, un intérprete de, una distribución de un intérprete de Python, eh, ya sea el estándar, ¿no? Eh, o bien alguno más sofisticado como, eh, Anaconda, que es otro, otra distribución bastante popular, ¿no? Que usualmente viene con el comando pip, y luego, bueno, ese es el comando utilizado en el ecosistema de Python para instalar módulos, paquetes nuevos, ¿no? Y bueno, se llama DASH. DASH, pip install DASH, y van a tener ya DASH disponible en sus computadoras, ¿no? Para que puedan jugar con él. Ahora, nosotros vamos a utilizar JupyterDASH, que es un DASH especializado para que podamos jugar con él, ya no desde nuestras computadoras, sino desde Google, Colab, o básicamente cualquier otra plataforma de, de notebooks como Jupyter, ¿no? Para aquellos que, que ya las conozcan, ¿no? Eh, en otras palabras, para que puedan seguirnos, eh, lo único que necesitan acá es, pues, tener una cuenta en Google para que puedan, poder, puedan ustedes abrir, eh, Google Colab. Eh, aunque dicho esto, inclusive, bueno, en teoría, a lo mejor, en teoría, inclusive si no tuvieran una cuenta de Google, creo que podrían abrirlo, no estoy muy seguro, pero para ir a la segura, eh, yo diría que tengan una, su, su cuenta de Google lista, ¿verdad? Para que podamos utilizar Google Colab, que es básicamente, como vamos a ver, un entorno de programación, basado en libretas, eh, en la nube, de modo tal que ustedes no tienen que instalar absolutamente nada en sus computadoras para poder llevar a cabo los ejercicios de este taller. Y, bueno, eh, siguiendo con los conceptos importantes de Dash, una aplicación de Dash está integrada de dos partes. El layout, que como ya les había comentado, es la descripción de la interfaz gráfica de nuestro, de nuestro, eh, dashboard, ¿no? Y la otra parte va a ser la descripción de la interactividad, ¿no? Que van a ser los callbacks, es decir, ¿qué código de Python se va a lanzar o se va a ejecutar cuando ustedes interactúen con los elementos de, de la interfaz gráfica del layout, ¿no? Entonces, eso se va a especificar, esa funcionalidad en los callbacks, ¿no? Y si los enfocamos solamente en los layouts, que es la descripción de la interfaz gráfica, nos vamos a dar cuenta de que un layout no es más que una disposición en la pantalla de uno o más componentes de Dash, ¿no? En donde un componente de Dash es una unidad de la interfaz gráfica que tiene una función muy específica. Por ejemplo, un componente de Dash puede ser algo tan simple como un encabezado o un parrafito para mostrar información, o algo tan complejo o sofisticado como, por ejemplo, una visualización de tres dimensiones del cerebro o tal vez una gráfica de barras o una gráfica o un mapa como los que vimos en los dashboards hace unos momentos, ¿no? Entonces, por default, los que hay dos tipos de componentes que vienen ya integrados con Dash, ¿no? Que son los componentes HTML, componentes bastante simples que se mapean cada uno a una etiqueta HTML para aquellos que saben programar un poquito HTML. Bueno, no programar, sino diseñar páginas web con HTML, ¿no? Y los core components que son más sofisticados y que nos permiten ya integrar, por ejemplo, gráficas estadísticas dentro de nuestras visualizaciones, ¿no? Como vamos a ver en los ejercicios que se vienen ahorita, ¿no? Ahora, no estamos limitados a estos componentes únicamente a la hora de armar nuestros dashboards, nuestros tableros. También, como vamos a ver en la segunda parte de la presentación, podemos nosotros descargar nuevos componentes creados por terceros, ¿verdad? Para agregar funcionalidad a nuestros tableros que no venía o no había sido contemplada por los desarrolladores de Dash y no nos quedamos ahí. Inclusive podemos nosotros crear nuestros propios componentes sobre Dash, ¿no? Para que interactúen con otros componentes de Dash. Y bueno, pues, sin más, y ya para entrar en materia, vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Que los voy a invitar a ustedes, pues, abran el enlace, este que está mostrado aquí abajo, para que puedan ver ustedes el primer ejemplo de este taller, que básicamente es algo muy simple, es un dashboard que no muestra datos, simplemente muestra diversos encabezados, ¿no? Los estilos de diversos encabezados y eso es todo el Dash, ¿no? Es para como ir empezando a abrir el apetito. ¿Cómo lo vamos a correr? Muy fácil. Le vamos a dar clic simplemente a este enlace y ustedes se van a dar cuenta que los va a llevar a una, a una, a Google Colab, que como les decía, es un entorno de programación en la nube que tiene todo lo necesario para que ustedes corran sus aplicaciones, ¿no? De escritas en Python. Este es un entorno basado en Jupyter, es decir, es como una especie de libreta de programación integrada por celdas, en donde cada celda puede, pues, ya ser un texto, ¿verdad? Descriptivo, o puede ser un comando de la, de la línea de comandos, o puede ser código de Python, ¿no? Y donde cada celda, pues, va a tener una, una salida que ustedes pueden ver, ¿no? Aquí, este dashboard está bastante sencillo, son dos celdas nada más. La primera nos va a permitir instalar Dash, ¿verdad? Dentro de nuestro, de nuestra libreta, para que podamos hacer uso de ella. Y la segunda celda ya va a tener el código propio de la, de nuestro dashboard. Entonces, lo que tendrían que hacer ustedes, es, pueden salvar una copia en su drive, si quieren conservar esta libreta y la quieren modificar y jugar con ella, lo pueden hacer. Y, simplemente, le dan clic aquí en el mismo file, y le dan clic aquí en Save a Copy in Drive, o, o guardar una copia en drive, si su interfaz está en español. Y listo. Les va a hacer una copia, eh, privada de ustedes, para que puedan modificarlo, ¿no? Si no quieren modificar, y simplemente quieren seguir el ejercicio, pueden ustedes mismos, aquí, eh, utilizar esta misma libreta, ¿no? No se preocupen, no, no se van a guardar los, los cambios, ¿no? Este, va a correr como que en una, en una copia temporal, eh, para ustedes, ¿no? Bueno, regresando aquí a nuestra libreta, la primera celda es un comando, eh, que básicamente nos va a permitir instalar la biblioteca Jupyter Dash, dentro de nuestra libreta, ¿no? Es lo que tendrían que ustedes hacer si quieren correr este ejercicio en sus computadoras, ¿no? Y, y aquí estamos viendo la salida de este comando, que básicamente está instalando todas las dependencias, incluyendo Dash, Jupyter Dash, Plotly, y otras, ¿verdad? Y ya quedó, ¿no? Ya quedó en nuestro entorno, en nuestra libreta instalado, y, Dash, y esta otra celda es, la que nos va a permitir, ahora sí, desarrollar, eh, o definir nuestro Dashboard, ¿no? Lo voy a, lo voy a explicar apoyado de aquí de mis, de mis diapositivas, eh, en primera instancia tenemos dos líneas de código que nos permiten importar, eh, los métodos y las clases, eh, necesarios para armar nuestra, nuestro Dashboard, que en este caso vamos a necesitar componentes del, del Dash HTML Components, ¿no? Lo vamos a llamar HTML, así vamos a acceder a los, a los componentes, y luego vamos a importar Dash, propiamente dicho, bueno, específicamente Jupyter Dash, que nos va a permitir crear esa, definir una aplicación de Dash, ¿no? La siguiente parte del programa es esta línea, la línea número cuatro, en donde definimos una variable llamada app, y almacenamos ahí, eh, un objeto de tipo Jupyter Dash, ¿no? Es, app se va a convertir entonces en nuestra aplicación, eh, o va a representar nuestra aplicación de tablero global, ¿no? Luego, en la siguiente parte del código, vamos a nosotros, definir, eh, el layout, ¿verdad? Es decir, la interfaz gráfica de nuestro tablero, a punta de, de, de componentes, en este caso, estamos creando un tablero, integrado de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis componentes, ¿no? Cada uno es un componente que representa un encabezado con diferente tamaño, H1, H2, H3, hasta H6, ¿no? En donde H1 son los encabezados más grandes, y H6 son los encabezados más pequeñitos, y cada encabezado, pues va a tener su texto, ¿no? Eh, que ustedes pueden escribir ahí lo que ustedes deseen, ¿no? Estos seis componentes van a estar anidados dentro de un componente raíz de tipo div, ¿no? Que pueden verlo o, o comprenderlo como si fuera un bloque de, un bloque, ¿no? Un bloque invisible que puede contener componentes, ¿no? Y entonces ya nos damos, empezamos a dar cuenta de que los componentes se pueden anidar unos dentro de otros, ¿no? El componente div, que es como un contenedor, les decía un bloque, que un contenedor de componentes contiene o tiene anidados estos seis componentes de acá, ¿no? Estos seis encabezados. Y tenemos una jerarquía entonces de componentes que define en conjunto en la interfaz gráfica de nuestro tablero web, ¿no? Y esa jerarquía se la vamos a asignar al atributo layout de nuestra aplicación que definimos anteriormente, ¿no? Es ese atributo que va a albergar todos los componentes, Toda la interfaz gráfica de nuestra aplicación. Y el último paso, ya que hemos establecido el layout de la aplicación, es correr el servidor, ¿no? Correr el servidor, esto es, nuestra aplicación de Python va a ser realmente, va a tomar la forma de un servidor web, un servidor web que va a tener la, la, la misión de servir una sola aplicación, ¿cuál aplicación? Pues la que definimos anteriormente, nuestro tablero de visualización web de Dash, ¿no? Pero hay que decirle a la aplicación aquí, aquí es donde se queda la aplicación, y, y corre el servidor, y se queda esperando por solicitudes, ¿no? De personas que se quieran conectar a ese servidorcito, y que van a ver en sus pantallas, pues van a ver nuestro dashboard, ¿no? Específicamente lo van a ver en su explorador web. Bueno, ese es a, a, a grosso modo el código, vámonos acá, de regreso a nuestro dashboard, ¿no? Bueno, a nuestra libreta, vamos a correr el código, de, del dashboard, y vamos a darnos cuenta que nos va a dar un enlace, el resultado de todo esto, ¿verdad? Lo voy a, voy a hacer más grande aquí la libreta, para que la puedan ver más fácilmente, va a hacer un enlace a un servidorcito temporal, que si ustedes le dan click, lo, va a, eh, servirles la, el dashboard, la aplicación web que acabamos de crear, va a tardar unos segunditos en lo que carga, ¿no? Esto está corriendo, no en sus computadoras, está corriendo en la nube, ¿no? Es un servidorcito web corriendo en la nube, eh, por lo cual, bueno, son, Google, Google nos provee de recursos limitados, ¿no? Para crear aplicaciones en la nube, dependiendo de la carga de sus servidores, pero bueno, aquí está ya el resultado, ese es nuestro dashboard, ¿no? Eh, algo bastante simple por lo pronto, ¿no? Eh, simplemente seis encabezados, ¿no? Para, es como una demostración bastante sencilla. Otra cosa que podemos ver aquí en nuestro dashboard, es este botón de aquí, ¿no? Este botón azul, que nos permite, cuando estamos en modo de apuración, de nuestro dashboard, poder ver, por ejemplo, ver si está corriendo nuestra aplicación correctamente, si se lanzaron algunos errores, inclusive la jerarquía de callbacks, que vamos a ver más adelante, ¿no? Eso solamente para el modo de depuración, o sea, podemos desactivar para que no aparezca esto, si podemos aquí debug igual a false, ¿no? Bueno, ese sería entonces nuestro primer ejercicio, bueno, nuestros primer ejercicio, es un ejemplo rápido, ¿no? Y los invito a que lo prueben, los que, lo que puedan hacerlo, ¿no? Vámonos al siguiente para no perder tiempo, ¿no? Recordando lo siguiente, que, pues, Dash provee ya colecciones de componentes, tan simples como encabezados, por ejemplo, englobados en este módulo, Dash HTML Components, donde hay un componente por cada etiqueta HTML, para los que conocen programación web, ¿no? Y que una aplicación, la interfaz gráfica de una aplicación Dash, se llama Layout, ¿no? Que es básicamente un árbol, una jerarquía de componentes Dash, que se pueden anidar, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Para los que le metan a la programación web del ADL cliente, esto es parecido a un árbol del Document Object Model, ¿no? Del explorador web, digo, para los que le sepan mover a eso, ¿no? Y el componente raíz de esta jerarquía, que representa nuestro layout o interfaz gráfica, va a estar asignado a el atributo layout del objeto app, que nosotros creemos, ¿no? Con la biblioteca Dash, o Jupyter Dash, para este ejemplo, ¿no? Vámonos con esta lámina, en donde podemos ver en este enlace, para quienes quieran abrirlo, pues la gran cantidad de componentes HTML, les decía, pues hay un componente Dash, HTML para cada componente HTML existente, ¿no? En la referencia HTML5, ¿no? Componentes para los que no conozcan HTML, pues para poder permitirnos, por ejemplo, un componente A para crear enlaces, o textbox de tipo área, ¿no? O inclusive audios, o saltos de línea, botones, canvas en donde dibujar, columnas, tablas, cabezados de las tablas, celdas de las tablas, vaya un gran, 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 etcétera, ¿no? Ahora, si nos queremos, queremos armar una aplicación más sofisticada, pues vamos a necesitar ya, ya se nos va a hacer más tediosón, utilizar componentes HTML individuales, por ejemplo, ¿qué tal si queremos nosotros un dashboard, una parte descriptiva con títulos, con párrafos, con viñetas enumeradas, con partes de párrafos en negritas, o con enlaces dentro de nuestros párrafos, ¿se puede hacer con los componentes de Dash HTML básicos? Sí se puede, pero, híjole, va a ser un layout bastante ya complejo, ¿no? Y entonces es aquí donde vamos, a ver que otro tipo de componentes, llamados componentes del cort, van a ayudarnos a generar interfaces gráficas de manera más sencilla, por ejemplo, vamos ahorita a jugar un poquito, o a ver el funcionamiento del componente Markdown, para quienes conozcan, Markdown es un lenguaje, es un lenguaje de formato, de texto, pero si se fijan todo eso, es realmente una cadena de texto, que sigue cierta sintaxis, ¿no? Y con esa sola cadena de texto, y un componente llamado Markdown, de, provisto por, por Dash, podemos ya crear, esa, esa pequeña página web, ¿no? con párrafos, títulos, piñetas, negritas, enlaces, ¿no? Con un solo componente Markdown, que va a interpretar, este código Markdown, que ustedes definieron en esta cadena de caracteres, y que se está almacenada, en, 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 en esta variable llamada Markdown, ¿no? Entonces, con un solo componente anidado en un componente div, que es un contenedor, es solo, es todo en nuestros layout, ¿no? Le pasamos al componente Markdown, toda nuestra cadena Markdown, que sirve obviamente el, el lenguaje Markdown, y corremos el servidor, y, y con eso, deberíamos ya nosotros de, poder ver en nuestras pantallas, y, pues ese dashboard con, 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 que toma la forma de esa página web, ¿no? Entonces aquí ya, ya instalé en esta libreta, ustedes pueden, eh, hacerlo también, eh, Dash, voy a correr ahora a la celda, con el código, de nuestra, de nuestro dashboard, ¿no? Le voy a dar clic al enlace, resultante, mientras va corriendo, voy aquí, cerrando, eh, más que me está estorbando aquí el, los controles, el, del Zoom, ¿no? Ahí está, y ese es el resultado, ese es el, el, el resultado nuevamente, ¿no? Aquí tenemos nuestra, es una página web parece, ¿no? Es una página web, no parece, ahorita no hay datos todavía, no, no hemos llegado a ese punto, pero ya tenemos, algo, más sofisticado, que simplemente, unos títulos, ya, algo ya con formato, ¿no? Eh, que pudimos, generar, ¿no? Sin tener que utilizar, pues, los, una serie de, de componentes, HTML básicos de Dash, uno solo, Markdown, ¿no? Eh, que recoge nuestra cadena de texto, con todo el código Markdown, que representa la página web formateada, y lo muestra nuestro tablero, eh, Dash, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, este componente Markdown, un buen ejemplo de, de un componente dentro del core components, que nos quita el tedio, de tener que construir layouts complicados, utilizando componentes muy básicos, ¿no? Eh, y hay, hay, hay muchos más componentes, ¿no? Eh, del, del core, de hecho, dentro de estos core components, eh, vamos a encontrar aquellos que nos van a permitir, incrustar gráficas interactivas, por ejemplo, estadísticas de diferentes tipos, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a ver precisamente, a, en este otro ejemplo de acá, el ejemplo número tres, al cual pueden acceder, en esta lámina 13, eh, dándole clic, a este enlace de aquí abajo, ¿no? Entonces voy a, voy a cerrar, estos de acá, para que no, porque ya saben como Chrome, eh, consume recursos, ¿no? Por cada, etiqueta, ¿no? De cada pestaña, vamos a darle clic aquí, lámina 13, ¿no? A, a este enlace de aquí, eh, y voy a dejar corriendo la, la primera celda, que usualmente es esta, ¿no? La, la, instalar Dash dentro de mi libreta, mientras platicamos un poquito de qué trata este, este otro ejemplo número tres, ¿no? Entonces, acá lo que queremos llegar es a esta gráfica interactiva, ¿no? Una gráfica que nos, de, de puntos que nos permita ver la correlación entre dos variables numéricas de nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos es este de aquí, es una tablita, ¿no? En donde cada fila representa una, una flor, ¿no? Una instancia de una flor, y cada flor está caracterizada por diferentes atributos, ¿no? De, de esa flor, eh, como por ejemplo, la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y su ancho, la especie, y, y una representación, eh, numérica de la especie, ¿no? En forma de identificador. Entonces, cada puntito de nuestro, de nuestro plot aquí representa una fila de nuestro dataset, ¿no? Es decir, una flor diferente. Y lo que queremos hacer es tener una gráfica que nos permita ver, precisamente si hay una correlación entre dos variables, dos características de las flores, que es la longitud del pétalo y la longitud del sépalo, ¿no? Bueno, aquí está bien espoileado el asunto, porque, pues, aquí se ve que más o menos si hay una correlación lineal, ¿no? Es decir, si un, si el, la longitud del pétalo va creciendo, pues, también parece que la del, la longitud del sépalo, ¿no? Pero, ¿cómo llegamos a esta gráfica y cómo podemos interactuar con ella? Bueno, pues, vamos a ver el código entonces. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo crear esa gráfica? Pues, nuevamente importamos aquí nuestros, nuestras dependencias, el core components, pero también en la línea 4 vamos, vamos a emplear otra biblioteca, también de, de Dash, llamada Plotly Express, que es la que nos va a permitir generar en una sola línea ese, esa gráfica de puntos, ¿no? En esta línea tenemos la carga de nuestro dataset, ¿verdad? Eh, ya no lo escuchamos. Ah, perdón, creo que la había puesto mismo al mover el panel, ¿ahí ya me alcanzan a escuchar? Sí, y tampoco vemos ya su cámara. Ok, creo que se recetó aquí. Creo que ya está ahí todo, ¿no? Ya está. Ah, gracias. Sí, no, a ti, gracias. Bueno, les decía, eh, que vamos a importar primero nuestro conjunto de datos, nuestro data frame, ¿no? Que ya viene, es un data frame de ejemplo, que ya viene con, con la biblioteca Plotly Express, ¿verdad? Vamos a crear nuestra aplicación de, de Dash, y en la línea 10 vamos a crear nuestro scatter plot, ¿no? Es, utilizando la biblioteca Plotly Express, le pasamos como parámetro inicial el data frame, o sea, la tabla, el data set, ¿no? Como parámetro X, ¿cuál columna va a estar en el eje de las X, ¿no? Y el parámetro Y sería cuál de las columnas va a estar representada en el eje de las vertical Y, ¿no? Y acá, eh, en esta parte de la aplicación, ya es el layout, tenemos el clásico contenedor div, que anida una sola cosa, un componente llamado graph, del Dash Core Components, ¿verdad? que nos va a permitir incrustar nuestra figura, que creamos en la línea 10, que está almacenada en la variable fig, aquí va a ir incrustado ahí, e inclusive nos va a permitir, ese componente graph, pues, modificar algunos estilos de la figura, por ejemplo, la altura, 300 puntos de altura, ¿no? Entonces, de esa manera es que incrustamos una gráfica generada por otra biblioteca, ¿no? No relacionada, pero es otra llamada Plotly Express, ¿no? Así es como incrustamos esa gráfica dentro de nuestro layout, utilizando un componente llamado graph, y pasándole nuestra figura como uno de sus parámetros, ¿no? Y finalmente, pues, corremos el servidor para ver el resultado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver, ya el resultado, desde el ejemplo 3, ya corrí la celda de instalación, nos vamos aquí a cargar nuestro data frame, ¿no? Aquí me faltó importar, bueno, aquí para que funcione, hay que importar, hacer los imports, ah, es que el import lo puse acá abajo, esto, ok, aquí ya voy a poder importar mi data frame, ¿no? Aquí está la, la tablita, ¿no? Que les mostraba en las láminas, y ya en la tercera y última celda, ya tenemos el código para armar el, el dashboard que les mostré, vamos a ver el, el resultado aquí, le damos clic al enlace, que nos resulta de haber corrido el código del, del dashboard, vamos a esperar un momentito, en lo que se visualiza nuestra, nuestra gráfica, y aquí está, aquí está el dashboard, integrada solamente por un plot, ¿no? Que es una gráfica interactiva, podemos interactuar con ella, donde cada puntito, reitero, es una fila, ¿verdad? de nuestro dataset original, vamos a regresar a la escala original, en donde podemos ver precisamente esa correlación lineal, al menos a partir de un tamaño de pétalo de tres, con la correlación con, pues, la longitud del sépalo, ¿no? en donde parece haber ahí una relación lineal, ¿no? Y aquí parece haber algo, pero no, no, no aparente ser ningún tipo de correlación más, sino a partir de, en otras palabras, si quisiéramos interpretar esta gráfica, hay una correlación entre la longitud del pétalo y el sépalo de una flor, aparentemente, ¿no? Lineal, a partir de cierto tamaño de pétalos, ¿no? A lo mejor para pétalos muy pequeños, ¿no? El sépalo no pareciera haber mucha relación, pero ya cuando tenemos pétalos suficientemente grandes, ya mientras incrementamos el tamaño del pétalo de la flor, el del sépalo también va a estar, podemos esperar que sea también proporcionalmente grande, ¿no? Más grande. Pero bueno, ahí tenemos nuestra gráfica interactiva, ¿no? Y bueno, lo que quiero que se queden de este ejercicio es, pues, es que podemos utilizar conjuntos de datos ya reales, ¿no? Para poder alimentar nuestros, nuestras visualizaciones, y con Plotly Express, con una sola línea de código, definir una gráfica estadística, en este caso fue una gráfica de puntos, un scatter plot, ¿no? Pero también hay gráficas de barras y otros tipos de gráficas bastante ricas, ¿no? Ahora, esta es una biblioteca diferente y separada de Dash, para poder incrustar nuestras gráficas de Plotly Express, dentro de nuestras visualizaciones Dash, solamente tenemos que utilizar el componente Graph, provisto dentro de los Dash Core Components de Dash, para pasarle como parámetro la figura, ¿no? Generada con la otra biblioteca Plotly Express, ¿no? Y así tener esa figura incrustada dentro de nuestro, nuestra visualización de tablero, ¿no? Para los que no han, no saben Dash, pero ya saben Plotly Express, esto es bastante relevante, porque pueden utilizar todo su conocimiento de Plotly Express, para poder generar tableros de visualización, ¿no? Utilizando Dash. Y bueno, hablando como qué tipo de gráficas nos provee Plotly Express, híjole, pues bastantes, la verdad, desde gráficas de estadísticas, hasta gráficas más sofisticadas, ¿no? Este hecho, esta es la línea, en la lámina 15, ¿no? Esta es la, la galería, ¿no? Tenemos Scatter Plots, tenemos cajas de puntos interactivas, Scatter Plots con cajas de puntos, ¿no? Este, interactivas, y cajas de violines, ¿no? Gráficas de violines, Scatter Plots bastante personalizables, ¿no? Al nivel de cada marcador, tenemos Bar Plots también, ¿no? Bar Plots apilados también con Plotly Express, tenemos este, Facets, es decir, gráficas integradas por, por, por más gráficas organizadas en, en, en una matriz o una rejilla, para visualizar más dimensiones de nuestros, de nuestros datos, ¿no? Y un gran etcétera, tenemos visualizaciones bastante sofisticadas, como estas gráficas, ¿no? De acá. No la intención del taller, porque, pues, nos reuniremos, nada más para explorar Plotly Express, yo creo que sería un taller, separado, ¿no? Y completamente dedicado a Plotly Express, para poder cubrir, un overview así, por encimita de todo lo que trae, ¿no? Pero bueno, les quiero, el mensaje de esta lámina es, pues, que todo esto es lo que pueden incrustar ustedes, dentro de sus visualizaciones de tablero de Dash, ¿no? Y bueno, ya nos vamos acercando a nuestra primera actividad, no sin antes ver esta parte importante, que son los callbacks de Dash, ¿no? Yo les decía que un callback es una función, es un código de Python, específicamente una función de Python, que nos permite programar a nosotros, la interacción, cómo va a reaccionar nuestro tablero, cuando hagamos, o el usuario interactúe de cierta manera con el tablero, ¿no? Ahora, para poder jugar con los callbacks, ya necesitamos identificar de manera unívoca, cada uno de los componentes de nuestro Dashboard, para lo cual vamos a agregarles, o le vamos a asignar a cada componente del Dashboard, de nuestro tablero, un identificador, que luego vamos a utilizar, para poder referirnos a ese componente, dentro de nuestros callbacks, ¿no? Ahora, un callback, necesita de dos cosas, aparte de saber a qué componente, vamos, se va a referir, va a requerir de un input, y de un output, o de una entrada, y una salida, ¿no? De tal manera, que un callback va a estar asociado a un componente, y específicamente a un atributo de un componente, porque vamos a ver, que cada componente de Dash, tiene uno o más atributos, ¿no? De modo tal, que cuando ese atributo cambie, se va a disparar el callback, con el código que nosotros les dijimos, y va a modificar el atributo de otro componente, ¿no? Un componente de salida, de tal manera, que si se fijan, pues un callback nos va a permitir enlazar dos componentes, ¿no? Y se va a disparar cuando suceda algo en el primer componente, y va a tener como resultado, un cambio en el segundo componente. Suena un poquito enredado, pero ahorita vamos a ver, cómo entra todo esto en juego. Vamos a ver, para tal efecto, este ejemplo número cuatro, que es un callback simple, ¿no? Este, que es una, un dashboard muy sencillo, que simplemente va a tener una caja de texto, ¿verdad? Y lo que ustedes vayan metiendo en esa caja de texto, se va a ver reflejado, en la etiqueta de abajo, es como un eco, va a ser eco, ¿no? Si se fijan, aquí ya, ya vamos a necesitar utilizar un callback, para poder lograr ese efecto, ¿no? De que lo que tipiemos en una caja de texto, se vea en otra etiqueta. Entonces, vamos a darle clic, a, a este enlace, y mientras platico el código, voy, como siempre, voy a correr la primera celda, para que se vaya instalando Dash, dentro de mi libreta, de colab, y mientras se va instalando, vámonos aquí abajo, a revisar el código. Entonces, tenemos, acá nuevamente, la sección en donde importamos, todas las dependencias, para utilizar, para que se van a utilizar, y aquí yo digo que la más importante, es la de la línea 4, la nueva, en donde, del módulo Dash Dependencies, vamos a importar dos clases, una llamada Input, y otra llamada Output, porque vamos a ver, cómo los vamos a utilizar. En la línea número 6, tenemos una, nuevamente nuestra aplicación, llamada App, ¿no? En la variable App. De las líneas 8 a la 14, tenemos nuestro layout, que está integrado, bueno, de un contenedor, como siempre, que, engloba, dos contenedores, Diff, el primero, eh, va a tener un texto, y va a tener un componente, del Dash Core Components, que va a ser una caja de texto, esta caja de texto, va a tener un identificador, aquí ustedes le pueden poner, lo que ustedes quieran, ¿no? Va a tener como valor inicial, esa caja de texto, va a estar vacía, ¿no? Y el segundo contenedor, Diff, de acá abajo, va a estar vacío, simplemente va a tener, un identificador, llamado, Echo Diff, ¿no? Entonces tenemos dos componentes, con identificador, la caja de texto, que se llama, Text Input, y este contenedor, Diff, vacío, que nos va a servir, como etiqueta, ¿verdad? Que se va a llamar, Echo Diff, ahí tenemos esos dos componentes, con identificador, ¿no? Y aquí va, el callback, ¿no? Aquí va, la magia de la aplicación, les decía, que un callback, es una función de Python, ¿no? Entonces aquí está definida, entre la línea 20 y 22, es una función, con un identificador, y con unos parámetros, ¿no? Y con su cuerpo acá. La particularidad de esta función, es de que está decorada, se dice en el jargón de Python, ¿no? Por, el decorador, un decorador, particularmente, a punto callback, es como le decimos, a Dash, que esto es un callback, que se va a disparar, cuando cambie el atributo valor, de la caja de texto, es decir, cuando le vamos tipeando algo, el atributo valor, se va a actualizar, y como ese atributo, es un input, o una entrada, de este callback, eso significa, que cada vez, que la caja de texto, cambie, el texto de adentro, porque le vamos tipeando cosas, se va a disparar, esta función, en cada una, cada tecleada, en cada vez, que nosotros, presionemos una tecla, para cambiar el, el valor de la caja de texto, se va a ejecutar, esta, esta función, que lo que hace la función, simplemente va a retornar, una cadena, la cadena, eco, dos puntos, y lo que el usuario, tipeó, o más técnicamente hablando, el valor, del atributo value, que va a aterrizar aquí, como un parámetro, del callback, y que luego podemos aprovechar nosotros aquí, para hacer algo, con ese valor, de ese text input, que acaba de cambiar, ¿no? En este caso, simplemente lo estamos rebotando, ¿no? Ahora, ¿a dónde va a ir a parar esa cadena? Va a ir a parar, en el atributo children, del, del componente, eco div, que se acuerdan, era ese contenedor vacío, el atributo children, es básicamente, el contenido de ese contenedor, que es lo que va a contener, pues la cadena de texto, eco, más, lo que haya, tipeado el usuario, ¿no? Y luego, en la línea 24, como de costumbre, pues ya corremos, el servidor. Vamos a ver, cómo se ve, esa aplicación corriendo, ya corrimos esto, vamos a correr ahora, a la celda, de, el código, de nuestro dashboard, con nuestro layout, y nuestro callback, ¿no? Vamos a darle clic, aquí, al, al, al dashboard resultante, y, bueno, mientras tanto, vamos limpiando aquí, aquí, mis pestañas, mis pestañas, y aquí está, el super dashboard, ¿no? Algo bastante básico, como les decía, es una caja de texto, pero cuando nosotros vamos, metiendo algo ahí adentro, entonces, se va, actualizando, el div, bueno, o la etiqueta de aquí abajo, con exactamente lo que puse, acá arriba, si se fijan, se está actualizando cada vez que cambio un solo, un solo carácter, y cada vez que, les decía yo, cambio un carácter, o sea, se cambia el atributo value de este textbox de aquí, ¿no? Se invoca, el callback, ¿no? El callback que ya había explicado, ¿verdad? Le entra a ese callback, el valor actualizado, pues, de lo que hay en la caja de texto, que nosotros lo retornamos, lo rebotamos, ¿no? Para que termine, en el atributo children, de el div, que es la etiqueta de aquí abajo, este es el div, nada más que ahora sí ya tiene texto, ¿no? Ahí es donde va a terminar lo que empezó arriba, termina acá abajo, ¿no? Ahora, aquí, si nos vamos al botón azul, ¿no? De, depuración, y le damos click al botón callback, ya vamos a poder ver algo ahí, es una representación gráfica de los callbacks de nuestra, de nuestro dashboard, en este caso solamente hay uno, este callback está representado por este cuadrado con, con esquinas redondas, ¿no? Y si se fijan, este cuadrado tiene una entrada y tiene una salida, del componente llamado text input, el atributo value, esa es la entrada del callback, ¿no? Cada vez se cambia el atributo value de este componente text input, se ejecuta este callback, que actualiza el atributo children de este otro componente, echo div, ¿no? Como ya lo había explicado, ¿qué es el numerito que está aquí? Este 44 es que se ha ejecutado este callback 44 veces, y el último creo, no sé si me acuerdo si es el último o el promedio, tardó 178 milisegundos en correr, eso significa que he tipeado hasta la fecha 47, 48, he modificado 49 veces el contenido de la hora 50, hora 51, 52 veces el contenido del text, ¿no? que ha causado que se haya ejecutado 52 veces este callback, ¿no? Para poder actualizar 52 veces, pues la etiqueta de abajo, ¿no? Rebotando el texto de arriba hacia abajo, eso lo pueden ver entonces visualmente aquí, y pueden ver más cosas, o sea, si le dan clic aquí al, 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 a la representación gráfica del callback, pueden ver que se ha llamado 52 veces, que la última vez fue exitoso el llamado, porque puede que a la hora de llamar un callback, esa función retorna un error por algún problema, bueno, no ha sucedido, el tiempo promedio nos lo dice aquí, ¿no? Separado en tiempo de cómputo y tiempo de red, porque hay transferencia de datos entre el servidor, el servidorcito y la interfaz gráfica, ¿no? Y otros, 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 eh, otra información ahí interesante, ¿no? De, de revisar, también si le dan clic aquí al atributo children, van a ver, eh, aquí, ¿no? Precisamente, ¿no? Eh, una representación jerárquica de, del, del, del componente y su atributo, ¿no? Y bueno, eso sirve bastante bien, inclusive pueden ver diferentes layouts, ¿no? De, de, de la, de esta red, finalmente es una red, ¿no? Eh, de tres nodos y dos enlaces, ¿no? Eh, de los callbacks, que esta representación va siendo muy útil ya cuando se pone más complicado el asunto, ¿no? Cuando se va poniendo más complicado el asunto, en nuestras, en nuestras, y ya tenemos múltiples callbacks, ¿no? Eh, aquí nada más tenemos uno, bastante simple, pero podemos tener varios más, ¿no? Bueno, entonces, hay, para, no, enredarnos, y también que nos dé tiempo de, de hacer nuestra, nuestro ejercicio, vámonos directamente a, lo que quiero que recuerden de este ejercicio que acabamos de correr, es el hecho de que, bueno, existen los callbacks, que son funciones de Python, pero decoradas con el decorador app.callback, ¿no? Cada callback, es, nos permite, eh, programar, cómo es que, la aplicación va a reaccionar, cuando, eh, haya una interacción, con la interfaz gráfica, ¿no? En nuestro ejemplo particular, con este simple callback, eh, estamos, definiendo cómo, el dashboard va a reaccionar, cada vez que, el usuario tipee, un carácter nuevo, en la caja de texto, o técnicamente hablando, cada vez que cambie, el atributo value, del componente, de la caja de texto, ¿no? Y entonces, ese callback, como vimos, pues, tiene entrada y una salida, ¿no? Eh, pero hay un, hay algo, y aquí es donde empieza la, la parte emocionante, ¿no? Que hay que considerar, eh, si me preguntaran, ¿cuál es la parte más laboriosa, o donde hay que meterle más coco, a la hora de armar un dashboard de Dash, es precisamente, a cómo diseñar los callbacks, porque hay algunas reglas, que hay que seguir, ¿verdad? A la hora de diseñarlos. Eh, bueno, una regla es de que, un input, puede aparecer, en más de un callback, es decir, podemos tener asociados, eh, múltiples callbacks, me voy a regresar, a la, a la libreta, para ver la celda de aquí abajo, podemos tener asociados, múltiples, veces, el mismo atributo, del mismo componente, que aparezca en diferentes callbacks, por ejemplo, voy a correr esta aplicación, de aquí abajo, vamos a, a ver qué es lo que hace, antes de, de explicar esto último, aquí ya está, empezando a correr, mi dashboard, pero lo que vamos a ver es, otra vez, nuestro texto, la caja de texto, pero ahora, ya está actualizando, no uno, sino dos, dos etiquetas, no, y ya se está, estarán imaginándose ustedes, ah, bueno, entonces, eh, pues, hay dos callbacks, no, uno para actualizar, esta etiqueta, y otra para actualizar, esta otra, pero ambos están asociados, de alguna manera, al misma, a la misma caja de texto, y pues, si vemos aquí, la representación gráfica, de nuestros callbacks, así es, no, tenemos, nuestra caja de texto, el atributo value, que es el que se va modificando, cuando vamos aquí, tipeando cosas, eh, y este mismo atributo value, de este mismo componente, sirve como entrada, dos callbacks, uno que actualiza, esta etiqueta, echo div 1, el atributo children, y este otro callback, que actualiza, es el atributo children, de la otra etiqueta, que es la de aquí abajo, ¿no? Entonces, hasta ahí, pues, no sé, creo que está un poquito, explícito, el hecho de que, un mismo atributo, de un mismo componente, puede ser el input, de diferente, uno o más callbacks, ¿no? Aquí le podemos agregar más, si quieren, ¿no? Bueno, entonces, eso sí se puede hacer, ningún problema, ¿no? cuando empiezan los problemas, voy a correr, esta otra aplicación de acá, ¿no? En donde, esta otra aplicación, tenemos dos text boxes, que van a tratar de actualizar, el mismo, la misma etiqueta, entonces tenemos, text box 1, text input, llamado text input, text box 2, llamado text input 2, y ambos, van a tratar de actualizar, la misma etiqueta, llamado echo diff, vamos, bueno, ya lo ocurrió acá, vamos a ver qué pasa, si se fijan aquí, la particularidad, del código, es de que, el, ambos callbacks, el de la línea 21, y la línea 29, tienen el mismo output, porque van a tratar de actualizar, la misma etiqueta, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dash? Nos manda un error, nos manda un error, diciéndonos, que, hay más, de un callback, que tiene, el mismo output, y chocaron, ¿no? Chocaron, esa es una regla, de oro, aquí, que hay que recordar, siempre, con Dash, que si bien, múltiples callbacks, pueden tener el mismo input, como ya vemos, no se puede, que múltiples callbacks, tengan el mismo output, chocan, ¿no? Es más, esto no va a correr, no va a hacer nada, ¿no? No va a estar haciendo nada, si vemos aquí los callbacks, este, esa es la representación gráfica, ¿no? De hecho, de hecho, hay dos callbacks, aquí nada más se ve uno, se hizo bolas, ni siquiera está mostrando, el diagrama correcto, de lo que queríamos, expresar, en nuestro código, ¿no? Están chocando, ¿no? Y ahí, dirán, no, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay que respetar esa regla, pero, ahí es donde ya, híjole, ya se empieza a poner, emocionante en el asunto, porque, esto ya nos va a obligar, a, o nos va a poner la pauta, para el diseño, de Dashboard, más complejos, en los que nos veamos, en la necesidad, de actualizar, un mismo componente, con base, en la interacción, de otros dos, o más componentes, ¿no? Y vamos a tener que romper, nuestros callbacks, en múltiples, callbacks, o hacer un callback, bien complejo, que tenga que, que primero, identifique, pues, cuál fue, el, el input, que disparó el callback, y luego, realizar la acción, y ya se empieza, la acción correcta, y ya se empieza, a complicar el asunto, ¿no? bueno, pero bueno, para no enredarlos a ustedes, nada más, quería traer a su atención, ese detalle, eh, antes de pasar, a ese, al, al siguiente ejemplo, que ya es el último, antes de nuestro primer ejercicio, que es, eh, cuando tenemos, múltiples inputs, y múltiples outputs, ¿no? Alberto, sí, antes de pasar, al siguiente ejemplo, te podría hacer una pregunta, sí, claro, hay, hay ya varias personas, que le dieron like, a la pregunta, en realidad, están comentando, que, que les parece, que Dash, es similar, a Shiny, de RStudio, ¿cuál es tu opinión? Si es más o menos, equivalente. Es una, una muy buena observación, ciertamente, Dash, no es la única biblioteca, eh, que nos permite generar, dashboards, de manera programática, eh, en Python, está también Bokeh, Bokeh server, y otra llamada, este, bueno, se me escapa ahorita, Streamlit, que, particularmente, esta última, es la que creo que se parece más a Shiny, no tengo experiencia con Shiny, pero, pero sé que es más, a lo mejor, o puede ser más, por comentarios que he escuchado, más intuitivo que Dash, ¿no? eh, pero bueno, para responder la pregunta, de manera concreta, eh, es como una alternativa a Shiny en R, ¿no? eh, en virtud de que ambos permiten generar aplicaciones de dashboard web, sin saber programación web, nada más que Shiny para R, ¿no? y Dash para Python, pero también Dash está disponible para Pyke para R, ¿no? es decir, pueden también, eh, si necesitan una alternativa a Shiny en R, pueden también utilizar Dash, ¿no? eh, el, el binding de, de Dash para, para R, pero, se vendrían siendo como que, diferentes bibliotecas para llegar al mismo resultado, ¿no? para la generación de este tipo de, de aplicaciones de Dash, ¿no? No sé si, si haya alguna otra pregunta por ahí. De momento es, es, es la única pregunta. Alberto, ¿te parece bien si, si, cuando tengamos oportunidad, te interrumpo para, por si surge alguna duda, que haya que responder inmediatamente? Por supuesto, sí, en cualquier momento me pueden interrumpir para, para responder preguntas. Perfecto, muchas gracias. A ti, a ti Héctor. Y bueno, continuando con la presentación, tenemos esta, este último ejemplo ya antes del ejercicio, eh, es uno en donde tenemos, es un Dashboard que, que resuelve esta, esta, esta fórmula de acá, esta ecuación, X, Y, más C, ¿no? Para Y, desde 1 a 5, ¿no? Básicamente, el Dashboard nos, nos permite, incluir, este, el valor de X, y el valor de C, y Y va a ir variando de manera automática, desde 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, dependiendo de lo que le metamos en este input box, va a ser el valor de, de X, ¿no? Lo que le metamos aquí a este input box, va a ser el valor de C, y luego, automáticamente se va a actualizar el Dashboard con la solución de esta ecuacióncita para valores de Y desde 1 hasta 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Es básicamente el producto del número de fila, ¿no? Por lo que le pongan en este text box, más lo que le pongan en este otro text box, ¿no? Una ecuacióncita simple, vamos a, antes de explicar el código, voy a dejar instalando aquí, Jupyter Dash, y nos vamos al código, para poder generar ese Dashboard, lo que tenemos que hacer es, bueno, importar nuevamente nuestras, dependencias, crear nuestra aplicación, llamada App, y Layout, va a estar compuesto precisamente, por, eh, un contenedor que anida, dos inputs, ¿no? Dos componentes del core component llamado, input, uno llamado X, y el otro se llama llamar C, ¿no? Ambos de tipo numérico, y ya, este va a tener un valor, por defecto de uno, y este otro input va a tener ya, ahí en el text box, el valor cero, ¿no? Y luego lo que sigue, aquí es, son varios core, eh, componentes del, del HTML core components, perdón, HTML components de Dash, una, para formar la tablita, una tablita que tiene cinco filas, ¿no? Cada fila, bueno, definida por un componente TR, y para meter la información a esa fila, bueno, usamos el componente TD, que vendría, vendría siendo, pues, como que un TD, es como que una celda, es realmente una tabla, de una columna y cinco filas, ¿no? O sea, nada más hay cinco celdas, en otras palabras, ¿no? Y cada celda va a tener, un valor diferente, un valor de identificador diferente, porque nos vamos a referir a ellas, de manera individual, para meterle datos, ¿qué datos? Pues, el resultado de nuestra ecuacióncita, ¿no? Que toma como entradas, lo que pusimos en el, en los inputs, y aquí está el callback, tiene como inputs, pues ya se imaginarán, lo que haya metido el usuario, en los textboxes X y C, y como output, va a tener, lo que se va a mostrar en la tabla, ¿no? En cada una de las celdas, específicamente de la tabla, cada una de las cinco celdas, ¿no? Y, lo que va a retornar, pues, es la solución, ¿no? O sea, el valor, o sea, la solución, para Y igual a uno, se va a incrustar aquí, en el primero output, para Y igual a dos, la solución de la ecuación, se va a incrustar en este output, para Y igual a tres, se va a incrustar aquí, para Y igual a cuatro, se va a incrustar aquí, y para Y igual a cinco, se va a incrustar, en el quinto y último output, es una función, que retorna cinco valores, y cada valor, va a aterrizar, en un output diferente, ¿no? Aquí lo interesante, es también ver, que este callback, tiene más de un input, ¿qué significa esto? Que, se va a ejecutar, ya sea, cuando, cambie, el valor, del text input, llamado X, o, cuando cambie, el valor del text input, llamado C, cualquiera de los dos, cambios, va a invocar, nuestro callback, y va a actualizar, las cinco celdas, de la tabla, ¿no? Con la solución, de la ecuación, para Y igual a uno, a cinco, ¿no? Entonces, así se va a comportar, ese callback, se va a ejecutar, ya sea, que le piques, algo, a el input X, o, al input C, ¿no? Se va a ejecutar, este, y luego, ya corremos, nuestro servidorcito, ¿no? Vamos a ver, cómo se ve, esta aplicación, y cómo funciona, aquí está el código, que ya, ya expliqué, con múltiples outputs, múltiples inputs, y aquí está ya, el resultado, en donde, tenemos un errorcito, de hecho, ahí, tenemos un errorcito, ¿qué nos dice? es porque no tiene valores iniciales, tal vez, vamos a agregar algunos valores, y ahí está, es que al principio no tenía valores iniciales, se me olvidó entonces, ah, bueno, es que aquí se me pasó ponerle, los valores iniciales, a los inputs, por eso, trato de resolver la ecuación, y, con, sin valores, ¿no? Pero bueno, aquí ya, ya con valores iniciales, ya podemos ver, que conforme, vamos a ir baleando aquí, esta caja de texto numérica, que por cierto, no me permite meter ningún carácter, que no sea un número, este, se va resolviendo la ecuación, aquí es para, x igual a 4, y igual a 1 a 5, y c igual a 2, ¿no? Pero si, pero si también modificamos c, se vuelve a ejecutar el mismo callback, nada más que con esos valores, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos text inputs, va a disparar, eh, el callback, ¿no? Y aquí tenemos la visualización, de, de este callback, tenemos un solo callback, con dos inputs, y cinco outputs, ¿no? Tal y cual, pues lo, lo platicamos, ¿no? Cada una de estos outputs, es una celda de la tablita, y es x y c, pues son, eh, el text box de aquí, de la izquierda y de la derecha, respectivamente, ¿no? Entonces, acá yo creo que ya va quedando claro, que los callbacks, para resumir, nos permiten, precisamente, pues, eh, definir, cómo va a reaccionar el dashboard, cuando el usuario interactúa, con los elementos de la interfaz gráfica, y que un callback, pues no es más que una función de Python, que se invoca, o se dispara de manera automática, cuando los valores de, alguno de sus inputs cambia, por efecto de, de interactuar con la, interfaz gráfica de sus componentes, pero no solamente se ejecuta, por, por hacer algo, sino que, hace un procesamiento, y, actualiza, el contenido, de otros componentes, en este caso, de, de, de estas celdas de aquí, ¿no? De tal manera, que estamos vinculando, con, unos componentes, con otros componentes, ¿verdad? A través, precisamente, de un callback, hace cierto procesamiento, ¿no? Y de esa manera, es que, que, le damos poder, a nuestros dashboards, porque, tal vez, puede aparecer algo, sencillo, este concepto de callbacks, pero realmente, eh, le da, una interactividad, que, nos permite tener dashboards, en donde los componentes, no están aislados, un plot por aquí, un plot por ahí, aislado, eh, que, pues, nada más están puestos, en la misma página web, pero que no, no tienen mayor interacción, sino que nos permiten, conectar diversos componentes, ahorita son textboxes, y, 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 y cajas de texto, eh, y etiquetas, pero vamos a ver, que, podemos hacer lo mismo, con gráficas, ¿no? Para, para unir gráficas, dentro de un dashboard, ¿no? Muy bien, bueno, pues, ya regresando, a nuestra presentación, para recordar, un callback puede tener múltiples inputs y outputs, ¿no? Y, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta, ya, para terminar esta parte, es que, eh, Dash ejecuta los callbacks, de manera automática, cuando se inicia la aplicación, hay que tomar en cuenta eso, por eso, solamente tengo un if, ¿no? bueno, no en esta, pero, usualmente podemos, tenemos un if, en la que revisemos, eh, si, se ejecutó el callback, porque realmente el usuario interactuó con la interfaz gráfica, o fue la ejecución, por default, del inicio, de la aplicación, ¿no? Donde usualmente no hay datos todavía, ¿no? eh, ingresados, o seleccionados, entonces, este, podemos evitar que Dash haga, haga eso, y, pasándole este atributo, al decorador, llamado prevent, ese parámetro, dicho al decorador, eh, app callback, llamado prevent initial call, igual a true, esto va a prevenir, como dice el nombre, que el callback se ejecute de manera automática, por efecto, pues, de que acaba de iniciar la aplicación, ¿no? y eso nos ayuda, muchas veces nos ayuda, a, eh, pues, evitar comportamientos no deseados, ¿no? Ahora, les decía, no se desanimen, esto de los callbacks, es lo más complicadillo, diría yo, de Dash, pero es cuestión de practicar, y agarrar la onda, y respetar las, las reglas, eh, que les comentaba, ¿no? eh, para que poco a poco puedan ustedes aprender a armar sus, sus dashboards interactivos con, con callbacks, ¿no? Ahora, eh, ya, para introducir ahora sí la actividad, vale la pena mencionar que es posible, eh, pues, utilizar componentes desarrolladores, desarrollados por otros programadores, no solamente los que vienen incluidos, eh, dentro del HTML Components o el Core Components, básicamente, un componente de Dash, es un, es un envoltorio de Python para un componente escrito con ReactJS, esto es un comentario para los que sepan programar, eh, eh, front-end, ¿no? en interfaces gráficas web, ¿no? y eso significa que cualquier componente escrito en JavaScript con React, lo puedes incrustar en Python, en tus dashboards, y pues hay mucha gente que ha estado siendo o llevado componentes que ya existían de React, porque React es un mundo por sí mismo, ¿no? y hay mucha gente programando componentes para React en JavaScript, pues ya hay mucha gente que ha llevado muchos de esos componentes a Python utilizando Dash, ¿no? Uno de ellos, bueno, un, un componente bastante interesante es el de Bootstrap 4, ¿no? que nos permite, eh, generar interfaces gráficas modernas, las que han visto hasta ahorita en los dashboards que les he mostrado, están bastante básicos, ¿no? bastante básicos, eh, pero ya usando framework, de interfaces modernas como Bootstrap 4, ya podemos meter tarjetones, formularios, jumbotrones, eh, barras de navegación, botones, eh, visualmente atractivos, ventanas, eh, mensajes modales a nuestras aplicaciones, y ya hay un equipo de desarrollo que llevó el framework Bootstrap 4, ¿verdad? eh, a el mundo de Dash, ¿no? de modo que tenemos todos esos componentes ya, disponibles para nuestra, nuestro consumo, ¿no? eh, de hecho, si se van aquí a este enlace, van a ver en la documentación, pues, todos los componentes que ya pueden usar ya, y desde ahora, dentro de sus componentes, eh, de Dash, ¿no? por ejemplo, esto de aquí, que es como una especie de acordeón, ¿no? para mostrar de manera, solamente un, un panel a la vez, alertas, por ejemplo, ¿no? así como que son como este, este tipo de, de, de barras con un color, eh, formularios, eh, con su etiqueta, con, con su textbox, con un comentario para ayudar, un hint, para ayudar al, al usuario a saber qué poner ahí adentro, ¿no? o, o passwords, eh, ¿qué más les gusta? un job botón, que no es más que un, un panel, que llama la atención del usuario, con un título grande, una descripción, y un, un botón de acción, eh, unas barras, barras de navegación sencillas, con, con algunos enlaces, inclusive un menú, este, o, o barras de navegación ya un poquito más sofisticadas, y estilizadas, eh, con, también con enlaces, un título, que el mismo puede ser un, un enlace, y, y una barra de, y también este menús, y vaya, básicamente un chorro de cosas que, que no vienen con Dash, pero sí con Dash, eh, Bootstrap Components, ¿no? Eh, y ya pueden usar, ya, ya las pueden usar dentro de sus aplicaciones, ¿no? Ahora, para aprender a usar un poquito esto, nos vamos a ir directamente, y ya, y para que se queden haciéndolo en el receso, antes de que nos vayamos en unos minutos, eh, vamos a armar esta aplicación, ¿se acuerdan de las correlaciones, no? Eh, de entre las propiedades de las flores, de, del data set, sí, adelante. Si me permites, hay un par de preguntas, antes de entrar al ejercicio. Ah, sí, claro, adelante. Sí, mira, la primera es, ¿qué tan apropiado es utilizar lenguajes que, en mi consideración, van más dirigidos al backend, para desarrollar la parte del front, frontend? ¿Consideraría una buena práctica mezclar el front y el backend dentro de un mismo lenguaje? Y la segunda pregunta es, ¿si se pueden poner valores por defecto en los inputs como en JavaScript? Muy buenas preguntas. La, la primera es, ¿cuándo vale la pena utilizar solamente un lenguaje de backend para generar el frontend? Eh, para los del mundo de desarrollo web, pues, una regla de oro es separar el código del frontend, del backend, ¿no? En este caso, está justificado, o al menos así lo justifican los autores de Dash, ¿no? Y para tal caso, los de Shiny, Bokeh, Server, Streamlit y otros frenos similares, con el hecho de que no siempre los programadores van a saber programar frontend, ¿no? A lo mejor solamente conocen Python o R, por ejemplo, o Julia, para tal efecto, ¿no? Y son a lo mejor científicos de datos, ¿no? Que, pues, ellos quieren visualizar datos y no saben nada de desarrollo web. Pero sí quieren generar visualizaciones interactivas, ¿no? Y es aquí donde, pues, se justifica el hecho de que, pues, con un solo lenguaje puedas generar tanto la parte del backend como del frontend, ¿no? Como lo hemos estado viendo ahorita. Eh, sacrificando a lo mejor, legibilidad en la aplicación. Sí, va a ser un medio espagueti a veces, el layout, ¿no? Eh, pero, eh, con la ventaja de que el programador, el, el científico de datos, o de datos geospaciales, pues, no se tiene que meter con real, javascript, html, sss y todo eso del frontend, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sería el tipo de aplicaciones o el tipo de escenario donde estaría bien justificado el, el revolver ambas frontend y backend en un solo script, ¿no? En el backend, ¿no? Que como lo hemos hecho hasta ahorita. Y con respecto a la segunda pregunta, eh, pues, sí, sí se pueden agregar valores por defectos, de hecho, se me pasó a mí en el ejemplo cuatro, ponerlo, eh, pero sí, aquí ya en el código real, ¿no? Pero en la presentación, si viene aquí, basta con, ah, de hecho, aquí está, se me pasó a poner un valor por defecto, a través del atributo value del componente input, aquí lo que ustedes le pongan, va a ser lo que va a aparecer automáticamente como valor inicial en el, en el input box. Entonces, esa sería la respuesta, eh, a través del atributo value del, de los componentes input, ahí pónganle lo que quieran, en forma de texto, y es lo que va a aparecer en sus input boxes por default. Esa sería la, la, la respuesta a ambas preguntas. Muchas gracias Alberto, de momento serían las, las preguntas que hay, eh, por favor, continú, continúa. Muchas gracias Héctor, por, por pasarme las preguntas. Eh, sigan preguntando con toda confianza, este, y acá las respondemos, ¿no? Voy a cerrar aquí, y bueno, nos regresamos ya para que se queden con tareas de esta media hora, que ya está empezando. Esta aplicación nos va a permitir, seleccionar cualquier columna, para el eje de las X, y cualquier columna de, para el eje de las Y, columnas de qué, del data frame, de las flores que les mostré anteriormente. Y dependiendo de lo que, de las columnas que seleccionen para X y Y, se va a actualizar el scatter plot de la derecha. Y no solamente eso, sino que, pues, vamos a tener una barra de navegación simple, vamos a poner el título, y la aplicación va a tener dos paneles, uno a la izquierda y el otro a la derecha, como pueden ver aquí. Esto solamente es posible con Dash, Push Trap Components, los componentes que les mostré, una lámina anterior, ¿no? De tal manera que podamos jugar con las variables, ¿no? Y ver, ah, esta variable sí tiene correlación con esta otra, pero esta, este par de variables parece no tener, ¿no? Ahora, aquí va la instrucción, para estos 30 minutos, de receso. Lo que van a hacer, va a ser para los que quieran participar, es crear una copia de este notebook, ¿no? Entonces, le van a dar clic aquí a este notebook, y le van a dar, guardar una copia, ¿no? Como pueden ver aquí, este notebook está incompleto, bueno, voy aquí a limpiar las salidas de las celdas, este notebook está incompleto, es como el cascarón nada más, que usa Dash, Push Trap Components, aquí hay componentes que no hemos visto, en AppBar Simple, el componente Cart, el componente Form Group, todos ellos vienen del Dash, del Dash Push Trap Components, ¿no? Para que se vea acá, más, más padre, más moderna la aplicación. Pero, hay aquí, algunos, eh, eh, placeholders, ¿no? Eh, lugarcitos en donde hay, falta código ahí, ¿de dónde vamos a sacar ese código? Al callback también está incompleto, si se fijan, no hay nada ahí, ¿no? Ese código lo vamos a obtener de estas láminas, eh, si le damos clic aquí abajo, en la lámina 25, la flechita de abajo, aquí está el código del paso 1, o sea, esto lo van a hacer copy-paste, en otras palabras, a donde dice paso 1, aquí le van a dar paste, ¿no? Aquí va a estar el paso 2, está, le dan clic aquí en la flecha de abajo, van a ver paso 2, y este código le van a hacer copy-paste, a donde diga paso 2, aquí lo van a pegar, y lo mismo para los siguientes pasos, ¿no? Entonces, va a ser como hacer copy-paste, ¿no? Cada paso es una, un componente importante de la aplicación, en el paso 1, ustedes van a cargar su data frame, ¿no? Van a poner el código para cargar el data frame de flores, en el paso 2, van a crear el menú desplegable, para seleccionar lo que va a ir en el eje horizontal de la gráfica, en el paso 3, va a ser el menú desplegable de lo que, para que el usuario pueda seleccionar lo que va a ir en el, en el eje vertical, en el paso 4, va a ser el scatter plot, el código del scatter plot, ¿no? El paso 5 va a ser el callback, que va a reaccionar, cada vez que el usuario seleccione, una variable nueva, ya sea del, de la lista desplegable del eje vertical X, horizontal X, o de la lista desplegable del eje vertical Y, ¿no? Y va a, ¿qué es lo que va a retornar? Un scatter plot, pero con los, con, con el, las variables X y Y, seleccionadas por el usuario, ¿no? Y ese sería como que el paso 5. Entonces, en resumen, por favor, les pido que creen, eh, un, enlace, digo, una copia de esta libreta, y vayan pegando el código de las siguientes, de los pasos, desde las láminas a la libreta, para que luego lo corran y puedan ver ustedes mismos el resultado, ¿no? Y por supuesto, pues las dudas que vayan surgiendo a la hora de que armen esta aplicacióncita, pues las vamos resolviendo, aquí voy a estar todavía, ¿no? Aquí vamos a estar resolviendo preguntas, dudas, curiosidades, durante estos 30, esos 30 minutitos. Y continuamos con la presentación para que vean cómo se ve el resultado a las 12, con cómo marca el programa del taller. No sé si hay aquí algún comentario por parte de los moderadores o algo, o los estudiantes, aquí, aquí estoy para responderlas. Muchas gracias, muchas gracias Alberto, por este taller tan interesante. Hay muchísimas personas que están participando, lo podemos ver por el acceso que han tenido a las diferentes plataformas. Yo creo que nos quedamos así como comentas, nos queda el ejercicio que lo hagan las personas por medio de este recesto, y a las 12 en punto regresamos para continuar. Y cualquier pregunta, por favor, la hacen en el chat de Q&A, y al finalizarla las podemos pasar al doctor Alberto. No se los olvide también, por favor, llenar los formularios. Estos nos van a servir a nosotros también para información. Ahí pueden también hacer preguntas, pueden pedir material si es necesario. Y también aquí revisar tanto el chat de preguntas y respuestas, como el chat de participantes. se está dando información acerca de cómo acceder a las, a los, a los links, entre otros. Entonces al final, si te parece bien Alberto, regresamos, y si hay unas preguntas específicas, las, las volvemos a, a responder. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Entonces nos vemos de vuelta a todos a las 12 para responder preguntas. Gracias. Gracias.